Existe un video en el que se observa a un ovni triangular sobrevolando una edificación con una forma similar. Observe el momento. El avistamiento de la noche del 18 de enero del 2010 tuvo lugar en la población de Saint Martin de Auxigny, situada en la región centro del departamento de Cher en Francia, país que junto con Londres es uno de los centros económicos más importantes de Europa. Pocos sabrían que en esta nación existe una pirámide oculta, la llamada pirámide Falcon. Está ubicada en la ladera del monte Chauvet, a 10 kilómetros de Niza, en un sitio rural, en la Riviera Francesa. Sus caras están moderadamente orientadas a los cuatro puntos cardinales, con una desviación de 18 grados situada solo a 431 metros sobre el nivel del mar. Conocer por el investigador Jean André en el portal France UFO.